hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo al canal códices aztecas con ustedes su anfitrión emmanuel valtierra y el día de hoy veremos el jeroglífico de casa este clifo es muy sencillo obviamente representa la vivienda y es el tercero de 20 de los días del calendario azteca desde mi punto de vista yo creo que este es el símbolo más fácil de dibujar ya que consta prácticamente de puras líneas rectas para dibujar la casa el modelo que usaremos para el glifo va a ser la casa sencilla de un solo piso no hay que olvidar que los hogares de dos plantas será para la gente adinerada los nobles o también llamados pipiltín y entonces como les comentaba todo este dibujo va a ser a base de cuadros rectángulos y líneas muy muy sencillo dos cosas muy particulares que tiene el glifo de la casa y que se pueden ver en todos los códices son el techo y los escalones entonces empezaremos dibujando el techo de cedro por último nos enfocaremos en la base de la casa que es donde se encuentran los escalones que les comentaba anteriormente y estas pequeñas líneas representan pues las varas de madera verdad y ahora la pintada súper rápido la mayoría de la casa se va a pintar de blanco ya que las casas eran aplastadas con cal y si recuerdan Tenochtitlán era la ciudad blanca y el techo puede ser amarillo o café el resto ustedes deciden ya con todo esto terminamos por el día de hoy y me quedó muy bonito espero verlos por aquí en el siguiente vídeo que vendría siendo el cuarto día del calendario azteca adivinen cuál es y nos vemos muy pronto con ustedes Emanuel Valtierra gracias por ver el vídeo nos vemos ¡Gracias!